Muy bien gente, pues Star Wars 2 Star Wars Battlefront 2 Parte 4 Ahora el sonido Vamos para allá Star Wars 2 Star Wars Battlefront 2 Vale No me llama Líder peligro por nada Veo una señal de calor debajo de los satélites centrales Ahí estaría el núcleo de energía térmica Pues ahí concentraremos los disparos ¡Bell! ¡Cuidado! Ya veo En algunos de estos satélites hay una torreta El segundo satélite ha caído Ahí está En fin, estamos continuando, ¿vale? No estamos Donde lo dejamos, estamos Vamos ¡Vamooos! ¡Bua! Me la he jugado De acuerdo Vamos a recordarle al imperio con quien se están metiendo Eliminad los satélites exteriores primero si es necesario Ahí está Ahora les cuento una cosilla, ¿vale? Que me ha ocurrido Cosante divertido Hago lo que puedo Nah Otro satélite derribado Ya casi hemos terminado Después de esto os vais, ¿verdad? Sí Si Si edificamos esos satélites, nuestra nave capital podrá atacar al... ¡Vamooos! Ya sabéis que hacer Lo inteligente sería destruir los sistemas defensivos primero Sí, ya ves Recibido Charging battery Arrancando batería, ¿ahora? No, no, no jodas No jodas, tío Se ha quedado a un tic A un disparo Qué mala suerte, tío No jodas Si eliminamos esos satélites, nuestra nave capital podrá atacar al destructor Ya sabéis que hacer ¡Vamooos! Otro satélite fuera Alejaos de ese destructor Sus cañones atraviesan nuestros escudos como si nada Lo inteligente sería destruir los sistemas defensivos primero Recibido Ahí está Perfecto ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Uy! ¡Uy! ¡Nos encargamos del último! ¡Ocupaos del destructor estelar! ¡Los refuerzos clave están aquí! ¡Gombarderos a la I! ¡Mantenedlos a salvo! ¡Tenemos que preparar al sistema de escudos del destructor estelar! ¡Eh! ¡Tú no das las órdenes aquí! A todas las unidades Concentrad el fuego en el sistema de escudos del destructor ¡Y un grupo de TAC! ¡Tienen el punto de mira a nuestros bombaceros! ¡Interceptadlos! ¡Estamos dando como apoyo! ¡Vamos a ayudarlos! ¡Vale! ¡Vamos a reventar esto! ¡Ahí va! Venga Ahí está. Buah. Caen como moscas, chueve. Madre mía. ¿Sabes lo que pasa? Que antes creía que le he dado a grabar y no le he dado a grabar, realmente. Entonces me he equivocado. Y esta misión la he grabado sin grabar, ¿sabes? No estaba grabando realmente. Es un fail. Entonces, esta misión ya me la he pasado. Y eso ha ocurrido. Básicamente me toca repetir otra vez esto. Y ya me lo sé, Moria. Me lo sé, Moria, tío. Estos son bombardeos. Voy peor que antes, ¿eh? Lo veo. Ahí está. Eso es un bombardero, ¿eh? Eso es un bombardero. Estamos en ello. Madre mía, tío. Soy un master. No, 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 no. Vamos. Vale. Cuidado, cuidado, cuidado. No me jodas. ¿Me toca repetir todo otra vez? Venga ya, tío. Otra vez a repetirlo. Joder. ¿En serio? ¿En serio? Ay. Avanzando como apoyo. Vamos a ayudarnos. No. Me jodas. Oh, Dios. Como odio esto, tío. Me cago en Dios. ¿Nos queda algún satélite? Nos encargamos del último. Ocupaos del destructor estelar. Joder, tío. Los refuerzos clave están aquí. Bombarderos a la I. Mantenedlos a salvo. Tenemos que disparar al sistema de escudos del destructor. Destructor estelar. Eh, tú no das las órdenes aquí. A todas las unidades. Concentrad el fuego en el sistema de escudos del destructor. Grupo de TAC. Tienen el punto de mira a nuestros bombaceros. Interceptamos. Ya, se buena. Avanzando como apoyo. Vamos a ayudarnos. Tío, no sé de memoria ya, tío. No sé de memoria. Madre mía, chaval. MVP. Me saco a la MOA a este paso, eh. La restauración podrá completar la misión. ¿Hacky? Nuestra nave capital. Ella no puede hacerle frente a un destructor. Con nuestra ayuda terminará el trabajo. Envenido. Vale. Perfecto. Cuidado. No hay ningún punto de control, tío. No me puedo creer, eh. Tienen cazas, Tile. Vamos a eliminarlos. Inquierdo. Cuidado, eh. Uf. Madre mía, chaval. Madre mía, chaval. ¿Dónde vas? Cuidado, cuidado, cuidado. Uf. Hijo de puta. Hijo de puta. No lo veo. ¿Qué pasa? Eh. Vale. Faltaba ese. Vale. 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 cuidado ahí está acabo perdona, ¿no miramos al mismo destructor estelar en llamas? esas naves van directas a cid van a atacar la ciudad leí ahora gana antes líder peligro tendremos que hacerlo en los cuatro a alguien se le dan bien las máquinas yo tú conmigo cid tiene un sistema de defensa que podemos usar para detener al imperio pero la tormenta ha dañado los relés de energía de la ciudad si no los reparamos no podremos activarlo separaos reparando relés cuando acabéis reunidos en el palacio perfecto madre mía colega no me deja apuntar sin disparar así en plan dura tiempo la... ingeniero en... naves capitales esto debería ser fácil a trabajar te cubrimos si, si escudo escudo listo what? ahora acabamos de reactivar un relé yo lo hice ella practicó el tiro al blanco voy al segundo relé estamos en contacto asegurada el perímetro hostia no, 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 no no quiero hacer eso, tío oye, me poniendo eh, 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 ¿dónde vas? pero bueno hola hola Hostia, hostia, hostia Sí, sí, ya, ya Otro objetivo Madre mía, chaval Toma, a ti No, chaval, dispara hoy Tío, yo más no puedo hacer, eh Uy, ya, vamos a ver, me ha costado, eh Vale, ¿ahora qué? Me estoy sudando Socorrito Qué guay, cómo se van las hojas, tío Bombardeo, dice ¿Queréis trabajar, hijos de puta? ¿Qué hacéis, tío? Qué cabrón es, tío No, nada Cámuelo No, nada Un gran Necesito fuego intenso sobre estos imperiales. Llevadlos hasta ese relé. Resportadlos por el martí. Llevadlos por el martí. Compañía, alto. ¡Hola! Aquí disparamos a eso. ¡Hostias! ¡Ponte ahí, coño! ¡Trabaja, copón! ¡Qué marda que me va a ir! ¡Ay, boah! ¿Ya? Perfecto. ¡El relé funciona! ¡Bien! ¡Hemos acabado! ¡Srid! ¿Cuál es tu situación? ¡El relé está activo! ¡Genial! ¡Todos al palacio! ¡Dell entrará y detonará un pulso de iones! ¿Perdona? ¡Antes de las guerras, clon, la reina se aseguró de que Nabú estuviera a salvo de futuras invasiones! ¡Con un pulso de iones que anulaba las armas de los palacios! ¡Hijo de puta! ¿Y eso no freirá nuestras armas? ¿En el palacio, no? ¡Las fuerzas imperiales se dirigen al palacio! ¡Resistid lo que podáis! Bueno, tiene el frente... Pero vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! son demasiados todos replegaos caminantes llamad su atención escudo listo me están reventando pero vamos a ver tío replegaos y la gente lo que podáis hasta coño escudo listo tenemos que ganar tiempo bueno 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 ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Joder! ¡Atras, atrás, 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 atrás! ¡Qué cajo de Dios! ¡Estamos en la M, chaval! ¡Una infantería rebelde en nuestra posición! ¡Proteged el palacio! ¡Bombardero! ¡Aquí! ¡Hijo de Dios! ¿Dónde vas, chaval? ¡Ahí está! ¡Aún más! ¡Aquí! ¡Oye, estoy en una cubierta, chaval! ¿Cómo me coño me dais? ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre, chaval! ¡Cómo flipas! ¡Cómo flipas, tú! ¡Qué asqueroso! Bueno, me voy a guardar Vale Mira, 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 mira ¡Qué cabrones! ¡Hostia, son un montón, chaval! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Aquí, escudo! ¡Ey, joder! ¡Ey, joder! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Demasiados soldados en nuestra posición! ¡Este caminante ya es demasiado! Iniciando secuencia de detonación ¡Entrad en el palacio! ¡Adentro! ¡Me cago en Dios! ¡Rialeza! ¡Ahí va! ¡Lo hemos conseguido! ¡Ja, ja, ja! Creo que hemos ganado Hola, Altena ¡Buen trabajo! Pero no esperaba menos del Escuadrón Infernal Así que has hablado con el General Calrissia Habéis hecho mucho daño a esta alianza Así es, señora Y no tenemos excusa Viéndoos luchar Está claro que no solo huís del Imperio Esto significa algo para vosotros Así es Llevamos luchando toda nuestra vida Hemos tardado demasiado en ver que luchábamos en el bando equivocado ¡Hombre! Esta guerra no ha terminado Nos gustaría ayudar si lo permitís Gente como vosotros hace que la esperanza perdure y la esperanza es la razón por la que ganaremos Bienvenidos a la Nueva República ¡Toma! Gracias, señor ¡Bien! ¡Somos felices! Meses más tarde ¡Toma! Uno de nuestros generales ha desaparecido sé que está en Takodama pero no me responde Quiero que encuentres a Han solo Toma Está solo Takodama ¡Eh, Matt! Ponme otra onda ¡Hostia! ¡Ese pavo es el de la película! No sé si estoy segura de eso ¿Dónde está mi Buki? Chui está en el halcón El comunicador recibió un impacto en Jomark Ya nunca lo traes por aquí Le pones nervioso ¡Papá! 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 Voy a reunirme con un desertor imperial Dice que nos ayudará a liberar a los Bukis en Kashyyyk ¿Lo has visto? Te juro que si traes al imperio a mi puerta voy a... Sabes que nunca dejo rastro Venga Ayúdame Ayuda a Chui No sé a quién buscas pero es tarde Ya verás que a la gente le gusta hablar Gracias Te debo una Me debes más que eso Han Solo Y no lo olvides Vale Hasta aquí llegamos por hoy Buen vídeo la verdad hemos hecho bastantes cosas y estamos en la mitad del juego más o menos un poco más adelantados Así que Madre mía Este juego lo hacemos en 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 tortillas Así que un placer Hasta pronto